Los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México fueron convocados a una reunión este martes en Palacio Nacional para abordar temas prioritarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistada por medios de comunicación al salir de una reunión con integrantes de la CENTE, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que los secretarios de Estado fueron convocados hoy, aunque se le cuestionó a la titular de la CEGOP si el tema sería la atención a la pandemia del coronavirus. La funcionaria no dio mayores detalles de la convocatoria.